¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog! Aquí estamos Javi y yo, hemos venido al Pad Thai El Pad Thai del Vial y del Vial y del Vial Del Ingenio, que lo han abierto nuevo, abrieron la semana pasada Y ya estoy aquí estamos Me lo he puesto aquí en una esquinilla Pero está bastante chulo el sitio, mirad La decoración y todo Y nada, yo me he pedido A ver con el Ingenio Yo me he pedido el arroz Sukotai Que está aquí Ah, pero fíjate, aquí el arroz Los noodles no Y Javi se ha pedido el arroz con piña Tienes que hablar un poco más fuerte, ¿sabes? Sí Sí Por si no te van a escuchar bien O está aún fuerte la música Bueno, pues eso Bueno, pues entonces corto Si no me lo están mal escuchando bien, pues corto Y luego os enseño la comida El patio que lo ha dejado mierda ¿Yo? Si, ¿no? Por el que hay Esto esta muy raro ¿eh? eso está muy raro uy que mega preñada está ya bien y te quiero la cámara no sé qué que te voy a le voy a hacer una foto al coche bueno vean que es guay bueno no voy a dar eso no mira angela lara y jose ¿Te traigo un cuchillo? ¡No! ¡Guau! A ver, que venga por aquí primero ¿Qué? ¿Qué es? Con pijamita me parece, ¿no? Sí Al principio me creía que era un león Pero es un oso ¿Cómo lo parece? Un tigre Es un mar, es un naranja, que es como un oso Es verdad Ah, esto para aquí, ¿no? A la rara Y otro por aquí Estos dos gorritos y dos... Bueno, dos manoplas Les voy a abrir ¿Alias guantes? Sí Manoplas Ah, no, son dos cuchares Para que vayan a juego con el otro, ¿no? ¿Y por qué lo ha abierto? A ver, ¿no? De todas maneras hay que lavarlo Un paquete de toallitas ¿Las voy a abrir también a ver cómo son? Sí No digo el de toallitas, el de todos Ah, no Ah, no Estas lo dices cómo son La casa igual, ¿no? La casa sí, pero como no las he abierto Pues ya abro esta Ah, pues son grandes, ¿eh? Hola, ve, 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 cabrón Compré los dos paquetes que hay en el primal Que son esta y otra Sí Ya veo, ¿eh? No, no, no No, no No lo ves aquí por encima Mientras le da el pecho No, no va a limpiar de una boquita Oh, ¿qué? ¿Lo vas a tirar lo bien? Ya no me he hecho Toallitas por aquí Toallitas por aquí Toallitas por aquí ¿Qué más? Pañales por aquí Olé Más pañales por aquí No se va a echar, ¿eh? Olé Más toallitas por allí Estos son pañales, ¿no? Ahí son, pañales Mira Oh 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 Eso también lo va a lavar, ¿no? Sí A ver A ver, ¿eso qué? Gel de baño ¿Qué más? Cuerpo y cabello Leche corporal Y crema bálsamo para la zona del pañal Olé Eso para que no le salgan al mundo Morrana, ¿no? Sí Morrana ¿Eso qué? La jirafa Sophie ¿Y eso para qué? Esto es súper buena de mordedor y eso Y de tocar, ¿sabes? Sí Para que salga tocón, ¿no? Sí Ok Ok ¿Y eso qué es? Y la cámara videovigilante Olé Vigilado Olé, para que no se vaya más noche de fiesta, ¿no? Sí Para que no se escape Venga, vamos a ponerlo ahora, ¿eh? Olé Olé Venga, no al otro, ¿no? Muchas gracias Te dejo ahí otro poquito Déjalo ahí Ah, bueno, los pañales es esto también Olé, hay más pañales Olé Y si no lo gastas, ¿qué pasa? Aquí pone Ángela, Belén, Jairo, Juanca y Marina Olé Olé O no, gracias Ya vos daré la gracia por WhatsApp A la del juez No te le pasas el vídeo y que lo veas, ¿no? Mejor Bueno, a Juanca se le dé la gracia que está aquí Se lo digo en persona A los demás se lo diré por WhatsApp Olé Olé Mira, está el nido, ¿lo has visto? ¿Qué nido? El nido que yo quería ¿Ah, sí? A ver, está bien ¿No se lo dijiste tú? ¿Qué? ¿No se lo dijiste tú? ¿De que querías nido? A él no No, a ella, sí Ah, pues que lo sabía Yo pensaba que era que se te había ocurrido No, no No, dije yo Pues mira lo que me hace falta Y me gustaría Que cuando estemos en la planta de abajo Se pone en el sofá Eso se pone en el sofá y el niño se pone aquí, ¿sabes? Sí Y no tenemos que estar Porque cómo vamos a estar, ¿sabes? Subiendo a andar al niño, ¿no? Claro, y con la cuna con lecho Para abajo Si no abajo es donde ponemos al niño Toallitas Crema del cuerpo Crema protectora del pañal Colonia Y también para bañar al niño Olé Olé ¿Algo más? Ya está ¿Puedo? No Nada Mom ¿Puedo? Gracias por ver el video.